Soy orgulloso de mi tiempo en él, soy lejica de la de la maíz, soy fruto de la miel y de la colmela, del sabor a hierba buena del frijol y del maíz. Nací con el guapaco entre las velas, herencia de mi padre y su yo vi. Soy testa del que requiera su ser, de la de la cinela, de una dama y un catrín. ¡Qué bonito ser rollo y manantial! ¡Qué bonito ser tequila y cerveza! ¡Qué bonito ser un hijo de esta tierra que se abraza con la sierra que la arrulla en el pasto y su flotir! ¡Qué bonito ser te amo mi bandera en tu paz y de madera con el canto de un rey! ¡Qué bonito ser te quiero! ¡Qué bonito ser te amo mi bandera en tu piba de cilantro y pretí! ¡Qué bonito ser te amo mi bandera en tu paz y de madera en tu paz y de madera! como olor a un morir, qué bonito ser arroyo y manantial, qué bonito ser tequila y cerveza, qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la ruya viene el pastor y su flotir, qué bonito espero que amo mi bandera, que tu paz y tu madera por el canto de un clarín, qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la ruya viene el pastor y su flotir, qué bonito espero que amo mi bandera, que tu paz y tu madera, por el canto de un clarín. Gracias.